Oh, de la misma manera te digo hoy, si algún día el enemigo de la naturaleza, como hoy pasó a mí, el enemigo de las almas quisiera venirte a atormentar a ti y acabarte de destruir, escucha bien, te doy mi consejo como el árbol del olivo, aunque te corten el tronco, aún te quiera la cepa. Aunque te quieran destruir, escucha bien, conserva tus raíces y crece profundo, 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 echa profundo, profundo, profundo tus raíces profundas y entonces reverdecerás y tu gloria será mejor que la primera. ¡Viva la bendita! ¡Viva la bendita! ¡Viva la bendita! Porque con diferentes versiones, aunque ella es lo mismo, Dios quiere hablar de una manera diferente. Por eso ellos escogieron esta versión y me encanta esta versión, porque habla de la importancia de nuestras raíces, como el árbol del olivo que está aquí, porque son importantes nuestras raíces. Entonces, dice la palabra del Señor bajo la unción del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas, escucha bien, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Quiero que agarre la mano de su hermana, de su hermano que está a su lado, y le diga, esas raíces los mantendrán fuertes. Esas raíces, escucha bien, las mantendrán fuertes. Esas raíces, liderazgo, tú que estabas hablando de liderazgo, esas raíces las mantendrán fuertes. ¡Viva la bendita! ¡Señor! 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 Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, habla una vez más, porque sé que ya estás hablando. ¡Habla una vez más, Señor, a través de esta palabra. Y yo, que soy una simple sierva, no soy nada de este momento. Señor, úmeme, santifícame, bendíceme, Señor, una vez más, para ministrar esta santa palabra, Señor, por tu gloria, por tu gracia, por tu misericordia. Te lo pido en tu dulce nombre, precioso Jesús. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis amadas hermanas. ¿Saben por qué no escribieron un árbol? Y el árbol lo libro. Porque el árbol que ustedes ven ahí, ese, el que escogió el lema de los ministros con el inglés, el que ven ahí, es el árbol lo libro. Y el ser árbol lo libro, tiene un simbolismo en la historia bíblica. Por eso hoy yo he querido predicar a través de un simbolismo en la Biblia, lo que llaman en la hermenéutica una figura metólica. Así les quiero hoy predicar. Yo diría, es más, una enseñanza, porque esto es una conferencia. Así que quiero que pasen a su siguiente página. Lo tienen ahí en sus pantallas. Espero que les haya alcanzado el bosquejo a todas ustedes para que se lo lleven de regalo a sus casas. Y vean por qué Dios nos compara con el árbol de olivo. O sea, son similes, una compássión. Dice la palabra del Señor en Salmo 52, 8. Pero yo soy como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Vemos aquí un simi, una comparación. Yo soy como el olivo en la casa de Dios. En esta hora Dios está comparando con un olivo. Y creo que a través del monólogo, como lo que yo les hice hace unos minutos, o en una dramaturgia, ustedes ya están entendiendo el tema, ¿verdad? Lo que yo quise escoger. ¿Por qué Dios nos compara con un olivo? Con un árbol de olivo. Número uno, pueden pasar a su siguiente parte. Características de ese árbol de olivo. En el Medio Oriente, los olivos crecen a grandes cantidades. Y es el árbol más simbólico para el pueblo de Israel, como les noté en el monólogo. Son conocidos, ¿por qué? Por su resistencia. Crecen en suelo rocoso o en suelo firme. Ellos no están allí uñaditos, ¿no? Llueva o duele, crece. Hace sol, hace lluvia, crece. Tienen sed en pleno verano, en un desierto, crecen. Son casi indestructibles. ¿Qué analogía vemos aquí? De la misma manera Dios quiere recordarte a ti, que como el árbol de olivo, tú tienes que ser indestructible. Que como el árbol de olivo que yo les representé aquí, tú tienes que crecer. Han querido detener tu crecimiento, quizás, escucha bien. Yo no sé si el enemigo ha querido detener tu crecimiento de alguna u otra manera. Pero, ¿sabéis qué? Aunque te quieran detener el crecimiento, con todo y eso, como el árbol del olivo, revertecerás. No sé cuántos años tengan que pasar para que crezcas. No sé con las dificultades y con los disiertos y pruebas que tú tengas que atravesar para que florezcas. Pero, aunque el enemigo te corte el tronco, todavía te queda la sepa. Para vivir una vida plena, tú tienes que aprender a superar estas pruebas. No se puede vivir una vida plena cuando tú no superes todas estas pruebas que has tenido que atravesar. El día en que aprendas a superar las pruebas que detienen tu crecimiento, ese día vivirás una vida plena. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ese día vivirás una vida plena. Pueden pasar sin ver, pues, nada. Yo voy a las mías porque me dieron un tiempo, así que es por eso voy a decir. El árbol de olivo puede alcanzar hasta la edad de dos mil años. Reverdecer después de haber ardido y producir aceite inclusive para alumbrar y ungir a los reyes. ¿Sabían ustedes que ese mismo aceite también lo usan allá los reyes de Inglaterra? No solamente en la historia bíblica, allá los reyes de Inglaterra también usan para ungir un aceite especial de oliva. Miren esto. Cuanto más envejecen, se ponen más interesantes impruntores. Y sus hojas son perennes, son de la familia perenne. ¿Qué es perenne? Perenne es eternamente y para siempre. Eso significa perenne. ¿Qué analogía vemos aquí? Tu tiempo. ¿Escucha bien? Tu tiempo aún no ha terminado. No. Si aquí el diablo le ha querido hacer creer que ya estás viejo, ya estás vieja para ejercer alguna función a la cual el señor que ha llamado, dile la cara, mentiroso Satanás. Porque entre más viejo soy, más interesante me pongo. ¡Aleluya! Para vivir plenamente, ¿saben qué? Ustedes tienen que aceptar cada etapa de su vida y reconocer que aún en su vejez, cosas mayores vendrán. ¡Escucha bien! Aún en tu vejez, en tu edad, cosas mayores vendrán. Cosas mayores vendrán. ¡Aquí hay algunos que nos pintamos las caras para que no se nos vea la vejez, pero no saben cómo estamos por dentro. Mira, un día le dijeron a mi esposo, porque él me lleva 20 años de edad, es mayor que mi 20 años de edad, ¿me parece? Para los que me conocen. ¿Cómo? Sí. Y cuando se casó conmigo, los amigos le decían, muchacho, ¿qué haces tú casándote con una niña? Con una muchachica. ¿Y sabe lo que él respondió? No, porque él le decía, tú seas viejo ya para eso, cásate con una de tu edad. Y él le decía a esos amigos, viejo, viejo yo, viejo el viento y todavía soy. ¿Saben qué? Viejo el diablo, ese es que es viejo. Y ese fue llevado, derrotado allí, en la cruz del Palabra, donde Jesucristo liberó, tu redentor. Él pagó en presión. Allí él se derrotó al viejo diablo. Cuando el enemigo le quiera hacer sentir a usted viejo, acabado, destruido, destruida, recuérdele esto, Cristo me da nuevas fuerzas y como las armas me levantará, y como el árbol yo levo, me despertecerá. ¡Aleluya! Ay, yo siento que el Señor, Él está aquí presente. Es el momento en que empezó esta administración. Dios está hablando, está hablando, está hablando. Número tres. La aceituna es sabrosa y saludable. Miren, no encontré las aceitunas por ahí para tipificarles la aceituna, pero bueno. Yo tenía hasta pensado traer un montón de aceitunas y llenarlas aquí, y después pasar para que ustedes se comieran una aceituna. Hasta eso estaba pensando yo, pero dije, bueno, eso está como, eso está tremendo todo. Traer cosas a aceitunas, está difícil. Pero, ¿saben qué? Este fruto es un fruto saludable, nutricional, y ejerce también un importante rol en la moción de reyes y sacerdotes de la Biblia. ¿Qué analogía encontramos aquí, mis amadas hermanos, hermanos presentes? Para vivir una vida plena, tú necesitas dar fruto. Escucha bien. Te puedes dar un bello y todo, y tus hojas juntas, hermosas. Oh, mira mi plumaje. Pero sin frutos, buenos, saludables, que ministra en medicina, al que se acerque a ti, no te vistas, que no vas. El buen cristiano tiene que dar un buen fruto. No se puede vivir una vida plena si no dan buen fruto. Dios quiere que ejerzamos la gran comisión. Y tú tienes que ser fruto de paz y de justicia, fruto de misericordia. Entonces, seremos usados con gran unción, así como ese aceite que tipifica la unción del Espíritu Santo. No se puede vivir una vida plena sin esa unción, sin la unción del Espíritu Santo. Ese aceite que tipifica esa unción en nuestras vidas es el aceite del Espíritu Santo. Y si tú no sacas de ti, de esas raíces profundas, tu aceite, para hacer medicina a otros, tus frutos, entonces no podrás vivir una vida plena. Sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, no hay vida plena. No la hay. Número cuatro. El olivo. Pueden pasar a la siguiente parte. El olivo es el árbol con más significado en la historia espiritual de la Biblia. Las hojas de olivo representan el símbolo de la paz. Después del diluvio, una paloma le trajo a Noé una hoja de olivo como prueba de que las aguas habían descendido y que la paz ya había sido restablecida. Eso lo pueden ver en el 6, 8, 11, cuando tengan su tiempo en casa. Por eso les traje esto para que se lo lleven a casa y lo analicen. ¿Qué tipifica de la hoja? ¿Qué es el papel? ¿Qué es el papel? ¿Papel? Tú y yo tenemos que ser representantes de la paz. Para vivir plenamente, tenemos que tener el gozo de la salvación en nuestro corazón. Amada hermana, hermano presente, si tú no sientes el gozo de tu salvación, evalúate, porque hay un problema entonces. No puedes vivir plenamente si no sientes el gozo de la salvación. No puedes vivir plenamente si no eres un representante de la paz. No puedes vivir plenamente si todavía en vuestros corazones hay resentimiento con vuestro prójimo. No podemos tener una vida plena si todavía hay algo, un resentimiento. Y en vez de tener raíces fructíferas, tenemos raíces de amargura. Ay, santo. Si hay raíces de amargura en esta hora, hoy es el día. Para que esas raíces sí sean cortadas y crezcan las raíces del perdón y crezcan las raíces de paz, las raíces de justicia y de la bondad. Amargura en la misericordia de Dios. Quienes vivir una vida plena, perdona. La lucha, perdona. Y como el árbol de olivo, ministra paz a quienes te rodean. Déjenme decirles algo. Me disculpan si me ven tomando agujita, pero estoy todavía superando la tensión que tuve en la rama. Y no se está hablando. Por eso a veces el enemigo quiere acarrear. Cuando yo tenía nueve años de edad, mi padre biológico abandonó el hogar. Se fue con otras mujeres, no con una, con otras mujeres. Dejando a mi madre abandonada con una hija en su vientre, otra hija más. Éramos mi mamá, embarazada, y yo, solas en el mundo. No teníamos a nadie en la gran capital de Bogotá, Colombia, porque ella había emigrado de sus tierras campesinas a la gran capital, a la ciudad. A una ciudad como esnopólita, donde ella no sabía qué hacer, porque su único trabajo que sabía era labrar la tierra. Ella no sabía nada más. Y fuimos abandonadas a la interpenio. A veces teníamos solamente un plato de comida al día para sobrevivir, por el abandono de mi padre. Mi mamá no sabía exactamente qué hacer, entonces encontró un trabajo en la carpintería. Y recuerdo tanto que en ese caso que había años de edad, yo la veía a ella sufriendo, con sus manos casi ensangrentadas de la hija que ella tenía que hacer para poder hacer un trabajo en la carpintería. Porque ella no sabía, no tenía una profesión, y no teníamos que sobrevivir de alguna manera. Tenía que alimentar a esta boquita y a la boca que estaba en su vida. Recuerdo tanto que a mis nueve años de edad, cuando yo vi el abandono de mi padre al cual yo estaba pegada, empezó a crecer un barra y se llamaba duro en mi corazón. Y recuerdo tanto que apenas teníamos, a veces, una ración para yo llevarme a la escuela. Y yo tenía que vender esa ración en la escuela para poder comprar mis útiles y libros escolares. Y quedaba sin comer a meses. Y la raíz de amargura se vía creciendo en mi corazón. Porque yo decía, algún día, yo voy a salir adelante. Algún día yo voy a salir de esta miseria, voy a dedicarme a estudiar y estudiar para salir de esta miseria. Pero dentro de mi corazón estaba creciendo una amargura. Lo logré. Me gradué con todos los honores como vistas a mi estrella. Salí adelante en mi profesión allá en Colombia. Reverdecí como el árbol de olivo. Pero aún había una rara de amargura en mi corazón. Pero un día, un día, a mis 23 años de edad, vino el único, vino el alfa, vivo el río del omega, el alto, el sublime, el que es y el que será, el principio y el fin. Y me llevó a esa cruz. Aleluya. Como acepté a Jesucristo, mi Señor, mi salvador, en mi corazón. A mis 23 años de edad. O porque esos otros testimonios largos que no les voy a contar. Yo era una católica de esas acérrimas, maestra de teología y de catequesis en una universidad católica. Esa es otra historia. Pero me convertí llevando esa raíz de amargura allí en la cruz. Perdonando a mi padre biológico por el abandono a mis 9 años de edad que no tuve niñez. No tuve juguetes porque mi juguete fue mi hermanita cuando nació, esa era mi muñeca. Y allí en esa cruz perdoné a mi padre. Pasó el tiempo. Y de los 23 años a los 30 años, a los 30 cuando me casé con mi esposo Salvador Rafucci. Por eso es de mi apellido, Rafucci. Y no es italiano, bueno, es mitad italiano. Él es de Ponce, Puerto Rico, Morigua. A mis 30 años cuando me casé con él en mi primer viaje allí a Colombia que me llevé a mi esposo. Mi padre tenía una curiosidad grande de saber con quién yo le había casado, con un italiano. Después de que no lo había visto por años, años, ese hombre apareció en mi casa tocando la puerta. Hija, quiero venir a pedir perdón por el abandono que te ocasioné y quiero conocer a Miguel. ¿Saben qué? Ese día yo pude vivir una vida totalmente plena. Porque ese día yo me cerqué a su vida y le dije, padre, no te preocupes más. Sé que también llevas una herida en tu corazón. Pero en el día de hoy, te perdono y junto a sobre ti esa carta. Acepta a Jesucristo en tu corazón y vivirás plenamente. Acepta a Jesucristo en tu corazón y vivirás plenamente. Acepta a Jesucristo en tu corazón y vivirás plenamente. Que tus raíces no sean de amargura, sino que tus raíces sean de perdón. Ese día yo pude experimentar el perdón completo. Y pude ser como el árbol del olivo, una representante de su paz y de la justicia típica. Y pude ser como el árbol del olivo, una representante de su paz y de la justicia típica. Y lo puse así en letras grandes. Fuertes raíces. Toma la mano de tu hermana que está a tu lado. Y hermanos, también que veo aquí. Y dile, tenemos fuertes raíces. Tenemos fuertes raíces. Fuertes raíces. Seremos como el árbol del olivo. Y nada nos va a destruir. Miren esto. Sus raíces regeneran los árboles. Incluso si el terreno ha quedado totalmente destruido. El olivo no solamente viene centenares de años, sino que si se corta, de sus raíces brotan hasta seis nuevos retoñitos que se desarrollan en nuevos troncos. Sus raíces se agarran de la una a la otra. Otra vez. Oh, sus raíces se agarran de la una a la otra y no se dejan destruir. Sus raíces se agarran de la una a la otra y no se dejan destruir. ¡Una patenta! ¡Han, shau, ha, rebeca, aleluya! No se dejan destruir. No puedes vivir como el llanero solitario, mi hermana. Oh, yo aquí voy a librar solo mi batalla porque esas hermanas no me ayudan. No se puede librar una batalla si no es con tu hermandad. Solamente puedes tener una vida plena cuando has aprendido a tener hermandad con tu iglesia, con tu familia, con tus hermanas, con tu pastor, con tus hermanos. Entonces así, aleluya, podrás vivir una vida plena. Y como el árbol del olivo cuando yo concluí el monólogo. El día en que el enemigo quiera venirte a cortar la cabeza, aunque parezcas cortada, aunque parezcas que ya nadie te levanta de ahí y que estás acabada. Mentiroso satanás, porque asegúrate bien que tus raíces han echado una profundidad tan extrema que no te van a dejar morir. ¡No voy a ir! ¡Una patenta! ¡No voy a ir! 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 tener una raíz, una raíz profunda que necesita sacar. Si usted necesita hoy que Dios reafiance, reafirme esas raíces, tome la mano de su hermana que está a su lado, ustedes mismas se van a administrar. Ustedes mismas ahora van a reafianzar esas raíces profundas. Mira, 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 el enemigo ha querido venir a colocar con tienda y arrancarte la raíz, pero tú eres como el árbol de olivo, suerte, eres indesputible, eres invencible, eres el escogido, eres la escogida, como el árbol del olivo, tú eres fuerte, como el árbol del olivo, mantendrán tus raíces firmas en el amor de Dios y esas raíces te mantendrán firme. Esas raíces te mantendrán firme. Esas raíces son las que te sostienen, escucha bien. Esas raíces serán las que te sostendrán. Hoy esas raíces son las que te sostienen. Mira, mira, yo voy a tomar tu mano y entonces tú le vas a transmitir a las otras, a las otras, le vas a transmitir esa fortaleza a la que Dios te llamó. Oh, tú eres ese árbol de olivo, mi hermana. Tú eres ese árbol de olivo. Mira, transmítele ahora a todas ellas lo que te di. Oh, porque yo te di a ti, un aceite especial como el árbol del olivo. Ahora, pásalo, 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 pásalo. Aquí hay alguien que Dios me está mostrando que debe pasar también su aceite, su lámpara encendida a otras que está desanimada. Estoy llamando a que tú animes a esas hermanas que están desanimadas. Yo no te lo he dicho una vez, te lo he dicho muchas veces. Hoy, pásala, pasa ese ánimo a otras. Hoy, he querido desanimarte porque Dios sabe que eres una columna. Pero te digo hoy, mía eres y te seguiré sosteniendo y floreceré en ti y reverte serás. Habá rever quien da. Regalamos. ¡Oh, el Señor está hablando! ¡Oh, el Señor está rompiendo cabezas! ¡Oh, el Señor está rompiendo cabezas! ¡He visto las veces en que te han querido contar! ¡Pero el O sea, yo veo adentro cosas contentos en ti! Y como dice mi palabra en el Salmo 57, seréis como lo digo. Y por la misericordia mía, por la misericordia mía, yo levantaré un Oh, 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 Rebeca, Dios está hablando aquí con alguien más. Ay, aquí yo veo muchas veces que en el libro real tengo que decir que voy a cargar un poco. Pero el Señor dice, ¿Aún tengo cosas que hacer con ustedes? Aún hay cosas que tengo que hacer con ustedes, no desmache. Porque como el árbol único los voy a suceder, ¿Quién es? Sí, sí, sí. Salve de este momento, todo un hueso adolorido ahora, todo un hueso adolorido ahora, salve, salve. Un falso, lento, pero se cura, reafirmando lo que Dios te llamó. Oh, bello, reafirmando lo que Dios te llamó. Reafirmando lo que Dios te llamó. Oh, bello, reafirmando lo que Dios te llamó. Oh, bello, reafirmando lo que Dios te llamó. Vamos a ver, vale, vergüenza. Gracias por ver el video.